Si no te tengo ya no le encuentro más ningún sentido El aire que respiro no me alcanza para sentirme vivo Y no renuncio a tenerte para siempre Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán Eres mi reina en esta tierra de reyes Aunque la vida se oponga con todas sus reyes Y te busco en las sombras de mis noches Cuando creo que te encuentro te me escondes Eres mi reina en esta tierra de reyes Aunque la vida se oponga con todas sus leyes Y te busco en las sombras de mis noches Y te busco en las sombras de mis noches Y te busco en las sombras de mis noches